Muy buenas amigos de YouTube, hoy estamos con una de las mejores figuras, si no la mejor figura articulada seguro de este grandiosísimo personaje, Goku Black DSH Figures. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí esta es la mejor figura articulada que hay hasta el momento, hasta la fecha. Como podemos ver es una Bandai Collector Shop, lo cual quiere decir que no va a tener restock como tal, como esta figura, sino que podrá ser una repainting y venir con otros colores, no sé, qué movida pueden hacerle a esta figura para cagarla, porque así luce estupenda y cualquier cosa que hagan sobre esto, para mí sería cagarla. Se lo pondrán Fofi Neon o algo así, tipo a esto que tiene aquí, ahí todo full brillante ahí, que te deja ciego. Y bueno, ¿qué podemos decir de este Goku Black? Yo, por suerte, tengo este otro Goku Black, me pongo de dos Goku Black, por suerte para mí voy a poder tener un Goku Black en su forma Rosé, Super Saiyan Rosé. Así se hace llamar él, porque yo creo que es más Super Saiyan Rosé, pero él es Rosé, no es Rosé, es Rosé, o él es Super Saiyan Rosé. Pero yo podré tener este, porque a este le puedo quitar la cabeza, pero no tiene, no tiene otra cabeza de Super Saiyan Rosé, pero se la puedo poner así y decir, mira, los grandes también caemos. Pues por suerte yo dispongo de esta figura en la cual se me ha cagado una mosca aquí, me cago en las moscas, qué asco me dan las moscas, tío. No hay otra cosa que más soy un coleccionista, seguro que os pasa a todos, que las putas y jodidas mierdas de las moscas. Moscas, me cago en las moscas. Bueno, pues como vemos allí sale y luce tal cual lo hemos visto en la serie de anime de Dragon Ball Super, o si lo habéis leído en los cómics, pues no es así, porque el pelo, aunque sea el Rosé, pues es en blanco y negro. Entonces, esto es lo que hemos visto en el puro y duro anime de Goku Black, una caja típica de SH Figuarts, y para ser este personaje, pues no creáis que las Figuarts rondan desde los 40 pavos que he visto yo de Pacific Rim, figurones de metal, con piezas de metal, 40 pavos. Muy buenas figuras, la verdad, de Pacific Rim. Pero bueno, en esta ocasión tenemos este Black Goku y cuesta unos 70 euros en el FNAC. Supongo que en otras tiendas rondará sus precios incluso un poquito más, menos no creo. Y bueno, pues aquí vemos la caja y vemos aquí cómo trae su cabeza de Rosé, su cabeza de Black. Un par de expresiones para cada cabeza, la que trae por defecto más esta que tiene aquí y más estas dos que tiene aquí dentro. Y bueno, bastantes accesorios, viene surtido de accesorios, como vemos la típica caja aquí haciendo, sí, el sticker de la Toy Animation plateado. Y bueno, pues por lo menos lleva el sello, porque tengo algunas que no lo llevan, no por eso dejan de ser más auténticas. Vemos que está distribuido por Dirac Distribuciones, no sé por qué se llama, Dirac Distribuciones, y luego es Dirac Distribuciones. Será DD, ¿no? No SD, no sé, paranoias de YouTube, cosas raras de la vida. SD, Dirac Distribuciones, o algo así, bueno, pues eso, chimichangas, amigos, chimichangas. Entonces, vemos aquí que trae la espada de Ki, el Kamehameha, típico de Black Goku púrpura o morado o lila, ¿no? Lila, ¿he dicho pilila? No, he dicho lila. Y bueno, aquí vemos que se le acopla la espada de Ki a una mano que trae específica, que trae una mano así y le haces boop y se lo enganchas ahí, no como la Dragon Star que le quitas la mano, le pones la espada y se le queda ahí como si fuera un muñón. Y dices, pues esto no queda tal cual una espada de Ki, queda como si fuera Miguel de Cervantes con una espada de Ki. O sea, el manco de Lepanto. Sobre la caja, para que la veáis bien, aquí trae pose de batalla, atacando con la espada de Ki, cargando el Kamehameha, más poses de Black Goku por detrás de la cajita, ventanita. Y bueno, pues yo la voy a abrir, abrir no, la voy a abrir, porque aunque sean japonesas, ni hablo japonés ni chino mandalín. La voy a abrir por este costado de la caja, y la verdad es que tengo ganas de sentirla, porque se ve una figura bastante buena, la cabeza del Super Saiyajin, Rose, o Ruzel. Varios youtubers la califican como un punto de inflexión a partir de que de esta cabeza, como está detallada, como que está mejor detallada que otra. Yo aquí desvarío un poco de su opinión, porque la cabeza de Son Goku, de la figura del Super Saiyajin, con daño de batalla, el pelo del Super Saiyajin, está perfecto en su coloración, en sus puntas, en su diseño, en todo. O sea, que no tiene nada que envidiarle a este otro cabeza, ni a este otro tipo de cabello. Vamos a empezar un poquito con los accesorios, porque trae como que un puñado, y algo que me gusta mucho, es que todas las manos derechas, traen el anillo del tiempo, que le roba el Zamas. Pues como todos sabemos, o la mayoría de la gente que ha visto Dragon Ball Super, pues sabe que este Black Goku no es ni más ni menos que un dios, el dios Zamas, el cual asesina a su maestro en un, en el, dijéramos que es el futuro, el presente de Trunks del futuro. ¿Vale? Entonces en ese tiempo invoca al Super Dragón de las siete Super Esferas, y le pide al Dragón, como veis aquí tiene el anillo del tiempo, lo lleva ahí, os lo puedo asegurar, a ver qué pasa por aquí, si lo tiene, ahí. Y esta es una manita que está muy bien hecha, solo por llevar el anillo, ya son moldes nuevos, voy a enseñar todas las manos de la derecha, aquí tenemos la típica mano de hacer el Kamehameha, y también trae su anillo del tiempo. Entonces mata a su maestro, invoca al Dragón, este, este tipejo Zamasu, y le pide al Dragón, es, eh, que quiere el cuerpo de Son Goku. Entonces el Dragón le concede el deseo, y los cambia de cuerpo, como si fuera Giniu, pero para siempre, o sea, aquí no hay una reversión, no hay un tipo de, sí, pidiéndole al Dragón que le devuelva, pero bueno, no va a ser la opción al final. Veis la serie y sabéis cómo acaba el final de Black Goku, uno de los rivales. Ya os puedo asegurar, dentro de todo Dragon Ball, el más fuerte, porque consigue derrotar a Son Goku y a Vegeta en tres ocasiones, como que cada vez que los pillan, los revientan. Entre Black Goku y Zamas. Luego se fusionan, esta parte de la serie todavía no la he visto, estoy ahí pendiente de un hilo, aquí tenemos como otra mano, como para una técnica o pose de batalla, la típica pose de los Karateka. Con los dedos así, ¡eh! ¡Z Karateka! Pues esa es la pose, las manos como veis tienen marcación palmar y todo, ahí como que tiene ahí las líneas de la vida. Bastante bien, incluso se le ven bastante detalladas, incluso las uñas. Las manos están full paper también. Y esta es la mano, esta es la mano, amigos, la voy a sacar ahora y os voy a demostrar una cosa. Perdón por la tos, verano y constipado. Esta es la mano que entra aquí en el apareto, este en el aparecito, ¿veis? Y entra la mano y se queda ahí dentro, y todo esto ya se lo acopla a la figura y queda como que la energía la crea en su mano, no sale de un muñón. O sea, queda bastante, bastante chulo, ya que he acabado con estas manitas, que son las derechas. Pues esta es la espada de aquí de Black Goku y es un plastiquito bastante... No llegas, no es ni blando ni duro, es una mezcla como de los dos plásticos. Y está bastante bien decorado, como veis, está... Tiene aplicación de pintura por aquí como más sombrecido y esto está todo más clarito como para darle un efecto de... Como de llamarada de aquí o algo así. Y luego trae también este pelotudo Kamehameha púrpura, que yo tengo uñas pero me las veo. Menos mal que tengo siempre aquí la ayuda de My Opinel, y como vemos aquí trae el Kamehameha púrpura, y si veis que tiene unos agujeritos, es para insertarle todo este tipo de barritas, que tiene aquí una chorrada, pues como siete barritas, estas siete barritas, que están full paper, además fijaros, es cada una de un tamaño. No hay dos iguales, creo, o sea, son todas de diferentes tamaños. Y luego creo que no sé si es que los podemos poner como nos salga el ciruelo o no. Creo que no, creo que cada una tiene su agujero predeterminado, lo cual es una puta full. Porque hasta que tú encuentras el agujero en el que entra esa pestañilla, pues está un poco fullero, ¿vale? Entonces tienes que ir buscando, pico, 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 espera que no he encontrado aunque sea una. Aunque sea una, por favor, este, ¿veis? Vale, ahora que lo puedo encontrar, mira, os lo voy a enseñar, mira. Ahora, esto tiene que entrar en su agujero, pero cada de estos tiene su agujero pertinente, para luego que quede montado como tiene que ser todo. Si queda un Kamehameha púrpura, pero además queda precioso. Esto se lo pones en la mano a este otro Black Goku, cuando está ya todo terminado, y con todas esas puntas y todo esto, pues queda fenomenal. Casi que este accesorio me va a venir para este y el otro me va a venir para el otro. Sí, pero no era de él, era de célula. Se lo acople yo porque no tenía otra cosa que hacer que acoplarle. Otra de las cosas que trae, vamos a acabar con las manos, trae tres manos izquierdas, trae la que trae por default, que es un puño cerrado, dos puños cerrados, uno para la izquierda y otro para la derecha. Y estas son las manos izquierdas, como veis estas ya no traen el anillo, no han cometido ni siquiera el error de cagarle y decir, hostia, joder, hemos hecho una izquierda con anillo, no. Lo piensan bien y como no, las manicas están bien hechas, tienen sus uñicas, ay que taraño, ay que taraño, oye, con esta tesacurujo y con esta taraño. Y estaba bastante chévere también las manos. Ahí tenemos mogollón de manos, pues esta la voy a ir dejando por aquí, porque si no luego se va a hacer como un poco caos, ¿sabes? No deje buscarle cada una en su agujero. Y luego ¿qué tenemos? Pues aparte tenemos esta cara para el super, para Black Goku normal y como veis ahí lleva el Potala, o la Rakata Magique, como le decíamos en catalán y valenciano. Y no sé qué pasa hoy, pero no me gusta cómo está enfocando aquí la situación. Ahora parece que enfoca mejor. Como podemos ver ahí, tiene bien marcada la oreja, el pendiente. Lo saco y lo vuelvo a introducir en escena para que se vea mejor. Enfócalo, chévere. La cara se ve bastante bien. Y es fácil de cambiar. Se cambian fácilmente, como vemos esto es como una expresión más... en un contexto enfadado o algo así. Y aquí tenemos el siguiente accesorio, amigos, ya montado, que es el Kamehameha, pues se queda tal que así. Con los rayitos, entonces nosotros lo hacemos así. Y fijaros, qué bien queda esto aquí. Se lo ponemos en la mano y está ahí como... como creándolo. ¿Sabes? Como que... Lo va a tirar y queda perfecto. Además entra ahí entre los dedos y se queda muy firme la bola en ningún momento se va a caer de ahí. Se queda espectacular. Incluso podemos buscarle para que se quede como más... como así, por ejemplo. Como que le llega incluso la energía a la cara. Está perfecto. Así que hemos ganado un accesorio extra para esa figura. Esa es la cara de expresión normal y ahora venimos a que, bueno, la expresión medio enfadada de la fase de transformación normal. Aquí tenemos la fase enfadada de... Black Goku Super Saiyan Ruzzer. Y bueno, pues... Ahí tenemos la expresión, la potala también. Como todo el verde del... El verde del pendiente está muy guapo. Es un verde muy brillante. Y la verdad es que está bastante bien la cara. No sé por qué hoy no me deja hacerle tanto zoom y... y tal, pero ahí podemos ver el color del ojo de la pupila gris. La marcación que tiene aquí bajo los... los mofletillos. Que le hace ahí marcación típica de las caras japonesas. De los mangas. Y aquí tenemos la joya de la corona que no es ni más ni menos que la cara o la cabeza de el Goku Ruzzer. Está fenomenal. Ahí la vemos con un rostro sobrio, serio, sereno. Y una buena pieza. Estas caras... Creo que... ¡Hoy le! Aquí tiene palos de dos y todo. Muy bien pensado. El kamehame... Perdón por la intrusión. Perdón por la intrusión. El kamehame, aparte de tener cada... cada de estos para donde va cada mano, también tiene como una especie de agujerito. Y... y para acoplar la mano en los agujeritos para ponerle los dedos. Entonces tú lo haces así y acopla el kamehame en la mano que lo flipas. O sea, se incrustan en las manos. Lleva unas hendiduras para también poner los dedos. O sea, lo han pensado todo. Eso lo ha visto la Mone. Esos otros youtubers no lo han visto. O sea, le puede incrustar los dedos en el kamehame. Tiene unas hendiduras para poner los dedos. Ambas manos. El método de cambio de la cabeza es sencillo. Se desprende como siempre el flequillo y estos mechones de la parte de arriba. Se sustituye esta cara. Siempre hay que tener cuidado de no romper estos mechoncitos. No forzarlos si no sale porque se puede haber quedado pegado por la pintura. Si no sale, no forzarlo. Tiene que salir suavemente. Y le ponemos la siguiente expresión. Y como veis es tan fácil de quitar como de ponerlo. Entonces venimos, le acoplamos los mechones. ¡Bum! Y ya tenemos otra cara para nuestro personaje. Siempre pensando en todo Tamashination Bandai. Muy buena esta figura. Muy buena esta cabeza. Ahora se la pondremos también. Y ahora vamos a ir ya con lo que todos estamos esperando que es la figurita que es Goku Black y la quiero sacar delicadamente. Menos mal que esta no va a estar encastrada como la Marvel. Esta sale suavecita. Pero bueno, pues aquí tenemos Goku Black. ¿Y qué os puedo decir de Goku Black? No lo voy a cachear porque me gusta cachearlo y veo que lleva la articulación 2.0 para la zona de la pelvis. O sea que tiene una movilidad buenísima en las piernas supuestamente. Debiera de tener. Pero no sé si es mi o yo si la tiene. Es perfecta. Como que está un poco un poco si esa o un poco como que no que no quiere que no quiere que no quiere, vamos. No esfuerzo pero debiera abrir él solo. No, la faldita es como una gomita así blandita. Y bueno, pues sí. Lleva la articulación 2.0 y me gusta bastante. Vale, vamos a ver. Vamos a centrarnos. Aquí tenemos a Black Goku. Fijaros en la expresión de la cara. El pelo muy bien moldeado. Todos y cada uno de los mechones del pelo de Black Goku. Y aunque todos pensamos si es Black Goku pero es Goku. Realmente no lo es físicamente. No sé si es por el entrenamiento al que Goku se somete pero Black Goku es muchísimo más delgado que son Goku. Me atrevería a decir que es un poquito como Goku en su fase de Saiyan Dios. O algo así. Estoy mirando qué articulaciones llevan para ahora cuando las muestre porque como es mi primera toma de contacto con la figura pues también tengo que palmearlo un poquito y saber de qué material dispongo para hablar y bueno, pues mira. La figura está espectacular. Tiene todo lujo de detalles. No tiene mucha aplicación de sombreado ni nada por el estilo pero las propias marcaciones de la ropa con la iluminación ya la hacen como una especie de sombra. Entonces yo creo que esa es la la baza que tiene que tiene Bandai para esta clase de figuras. Aquí sí que se le ve un poquito más de sombreado o algo así por estas zonas por las sombreras pero el pantalón carece totalmente de ningún tipo de también es que es un pantalón negro entonces a ver qué sombra le ponen al negro un blanco. Bueno, la figura está espectacular como todas las SH Figuars 360 para la cabeza baja bastante bien hacia adelante como podemos ver pero hacia detrás no tanto porque con la ropica y todo esto que lleva tiene poquito cuello bueno, está bien fijaros que aquí tampoco es que esta tenga mucho cuello al llevar el el cuello del jersey tan alto pues como que tiene menos cuello que otra figura pero bueno me gusta que articule bastante bien hacia abajo y lo que no hace hacia arriba con el cuello pues lo podemos hacer con la cintura vamos a poner tal que así y él ya pues mira hacia arriba y se queda como ¿eh? ¡Strux! ¡Te eliminaré! ¡Desgraciado! Bastante bueno en todo lo que estoy sintiendo al tocarlo lo noto bastante bastante bien es un buen personaje y seguimos con las articulaciones para el hombro tiene 360 y la clásica ya que no estén acostumbrados Bandai con la rotación de bíceps doble para el codo y además muy buena me atrevería a decir queda bastante bien hace un buen ángulo del brazo justamente como un humano ni más ni menos para que queremos que se toque con la mano aquí un buen giro buena marcación muscular aunque no se aprecia por la ropa pero si se nota que tiene como un pequeño bíceps aquí vemos la hombrera que es también articulada un poquito tiene articulación de mariposa para los hombros para sacar un poquito de molleja así para acá y aquí vemos un poquito de negro en la hombrera aquí de sombra negra en la hombrera pero bueno está bien bien pintado está todo muy bien detallado incluso la expresión de la cara así como sonriente sonriendo malvadamente así está tramando algún tregemaneje en su mente de matar a alguien o como ya sabéis quiere aniquilar a toda la humanidad como vemos su puño cerrado también trae el anillo del tiempo y la misma articulación para este brazo que para el otro un 360 giro de 360 ahí doble para el puño articulación en la muñeca un poquito hacia adelante esperemos a ver si la tiene porque tiene el muñón el muñón que se mueve entonces si la tiene así que articula para adelante y para atrás bastante bien luego a nivel de la cintura tiene aquí una articulación que vemos que le permite moverse un poquito hacia adelante bastante más hacia detrás entonces hacia adelante no mucho bastante hacia atrás y giro de 360 grados en la zona esta de aquí no tiene o si o si tiene esta articulación y esta otra que vemos aquí que le da un poquito más de torsión hacia atrás y hacia adelante un poquito más pues poniéndolo así queda bastante gachudo está buscando cinco pavos que se le han caído el cinturón es como es una gomita suave supongo que esta ya no trae la típica descoyuntación que hacían las clásicas articulaciones que tenían en la cadera como vemos hace un spa completo aquí y aquí me daba miedo forzar la situación pero no sé por qué abre menos una pierna que otro y encima suena como chueco roto o algo no sé tío como maya me estafaron mataré ¿por qué abre menos esa pierna? no tengo ni idea ahí no quiero forzarla no quiero romperla pero no sé es como que esta pierna no articula igual como que está fijaros en esta pierna que articula bastante bien hacia ese lado hacia bien la apertura pero esta otra como que tiene ahí lo oís pues no sé esa pierna no le frugula muy bien la verdad pero ¿y la vas a romper? da igual pues a mí no me da igual no sé por qué hace eso la articulación pero bueno si alguno más la abre que compruebe que su articulación da y le funciona bien porque la mía no funciona muy bien la verdad el espagás sí que lo hace bastante bien y luego la doble articulación que tiene en la rodilla también y tiene esto para que no quede tan antiestética doble también en la otra pierna es que suena chunga ¿sabes? o sea no me rayo no pero bueno en fin tampoco lo voy a poner ahí espatarrado ¿sabes? entre juntando la articulación del tronco la cintura y las piernas conseguimos que casi haga un matriz ahí ¿eh? lo habéis visto ¿no? el matriz y las balas disparando o algo así buena articulación para la cintura al final amigos las piernas ya las hemos visto no tiene articulación aquí no tiene el giro de 3 bueno pues no gira de 360 pero sí gira bastante bien las piernas las podemos poner así en una pose toner espatarradete ahí soy un pollino pues tiene bastante bien ahí la articulación no pensaba que y hacia abajo el pie hacia arriba casi que nada porque pega la botica en el en este borde de aquí entonces no no tiene mucha articulación hace algo si tiene y la clásica de la puntera que a mí me gusta tanto que la tengan las figuras de la puntera de los pies le voy a dar una puntuación a la figura voy a empezar a puntuar las figuras cualquier figura que pase por mis manos la quiero puntuar ya este Black Goku habiendo tenido ya otras figuras de Dragon Ball en la mano de un 10 le voy a dar un 9 ¿por qué? bueno mira no le voy a dar un 8 porque la pierna me ha dejado un poco un poco tocado ¿vale? entonces le voy a dar un 8 hubiera sido un 9 si hubiera tenido perfectamente bien la articulación de las dos piernas que no sé por qué la mía pues no no quiere colaborar voy a desmontar un poco esto y le voy a poner primero esto aquí entra Super Saiyan Rock Cabeza ahí estamos no estamos no ha llegado a entrar ahora sí vale ahora han entrado sí suelen hacer ríos y os lo voy a dejar puesto para que lo veáis ya con su su cabeza de Super Saiyan Rose y le voy a poner también al puño este con su espada aquí casi todas las piezas que trae por defecto entran bien y luego las otras entran un poquito más duras ¿vale? pues tal que este Rose se queda así con su espada aquí y lo podemos poner no sé como que está saltando a por un enemigo con su espada aquí podemos doblarle mejor esta pierna que iba mejor ponemos el pie y lo ponemos así y con una basecita ya se queda diga espectacular está muy bien la figura ya os digo un 9 sobre un 8 sobre 10 le voy a dar a esta figura por lo de la articulación en la aquí amigos y para finalizar una comparativa aunque no se pueda comparar porque uno es una figura articulada otro es una estatua de Van Presto pero una comparativa de tamaño para que veáis con un tamaño de Van Presto esta estará en unos 15 centímetros esta medirá aproximadamente unos 20 y bueno aunque los tamaños aunque sean diferentes tamaños me gustan las dos porque las dos gozan de cada una de sus cosas esta al ser articulada te permite posarla en diversas posiciones diferentes de combate y otras poses guapas y esta bueno al ser una estatua pues ya os digo pues con el reas y cualquier accesorio como el que nos hemos encontrado hoy en esta cajita de de Goku Black pues aquí tenemos un accesorio más que hemos ganado para la colección de de figuras y estatuas vamos porque como vienen carentes de cosas pues así mismo las podemos poner como veis son iguales en lo que son las tonalidades no dista ninguno del otro en colores todo igual colores de la ropa el pelo también el negro es igual no trae son como la misma versión de la misma figura pero una articular de otra sin articular y las dos me gustan mucho bueno amigos pues vos damos otros por cual os gusta más mi valoración sobre este Black Goku impresionante la verdad es que se lo han currado mucho y bueno pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais al like ya sé que me explayo pero es que esta figura trae cantidad de cosas impresionantes para sacar y hay que sacarlas si no no sería un unboxing sino para que traen accesorios y bueno pues eso amigos si os ha gustado le dais al like si os ha gustado la figura podéis comprarla en el FNAC o incluso por varias tiendas que hay en internet que seguro que la tienen y eso amigos darle like suscribiros si no estáis suscritos y si no estáis suscritos y suscribís pues nos dais también un like con todo este pedazo de vídeo de 40 minutazos nos vamos nos vamos a despedir hasta el próximo que espero que sea un Wolverine espectacular hasta luego amigos